¡Suscríbete al canal! Porque siempre pongo una imagen en mi comunidad, tanto en YouTube como en Instagram como en Facebook y Twitter para que a todos les llegue que he creado un clan y os podáis unir. La semana que viene será Ayuntamiento 8, así que muy atentos porque ¡empezamos! Y aquí tenemos al primero, Aldez, Aldez el asesino. Por cierto, un saludito a todos los que siempre están atentos a mis vídeos. Un saludito a todos los que siempre vienen aquí atacando tu aldea. Y un saludito a todos los que tienen la campanita activada. Aquí los llevo chicos, aquí los llevo. Por cierto, hoy me he traído la camiseta del P.E.K.K.A. que está guapísima porque quiero reventar con P.E.K.K.A.s, pero cuando salgan, ¿vale? Los Super P.E.K.K.A.s los veremos en acción en este canal. Si no estáis suscritos ya seáis suscribiros. Bueno, Ayuntamiento del 1 al 7. Os voy a dar consejos, ¿vale? Por ejemplo, esta me ha dicho que es para copas. Cuando tú quieras subir copas, que no te lo recomiendo ni en el Ayuntamiento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en el 9. Mira, si quieres subir copas, pues venga, diviértete un par de semanas y sube copas. Pero no lo recomiendo hasta que tengas Ayuntamiento 10, Héroes 30, ¿vale? Las copas realmente no sirven de mucho como mucho sirve el bonus de liga que te dan si está altillo por cada ataque que ganas. Pero realmente yo no pondría ninguna base a copas. Que tú quieras poner una base a copas en tu Ayuntamiento 6, guapísimo. Pero esto, lo que estamos viendo aquí detrás, no es una aldea copas porque estás defendiendo los almacenes. Fíjate cómo los almacenes le dan una vuelta al Ayuntamiento, ¿vale? Los almacenes en una aldea copas están fuera. Fuera de la aldea, ¿por qué? Porque los almacenes tienen muchísima vida. Y mientras los destruyen, no nos destruyen nuestros... Nuestros antiaéreos, nuestras arqueras, nuestras defensas, en definitiva, ¿vale? Imaginaros. Yo lanzo esto, ¿vale? Es una reina arquera, ¿vale? No la vais a tener nunca en un Ayuntamiento 6, ni 7, ni el 8. Pero es para el ejemplo que voy a poner. Fijaros, si ahí hubiera el almacén, ¿vale? Si lo cambias por la torre de arquera, la torre de arquera le estaría disparando todavía a la reina, ¿vale? A la reina. Por lo cual, siguen sufriendo daño. Y la puedes machacar, la puedes tumbar esa reina. Entonces, mi consejo, lo que yo haría es poner claramente los almacenes fuera de la aldea, ¿vale? Fuera o en alguna posición que defiendas defensas. Eso es muy importante, ¿vale? El castillo del clan, bueno, en Ayuntamiento, desde el 1 al 7, da igual donde lo pongas. Si el enemigo, quien te está atacando, quiere sacártelo. El castillo del clan tiene un rango tan grande que siempre va a sacar el castillo si él quiere. Así que, de castillo del clan no vamos a hablar. En este vídeo intentad ponerlo lo más complicado al enemigo. Que defienda toda la aldea y que el rango de defensa ocupe todo y listo, ¿vale? Eso es lo único que podemos decir sobre el gran ayuntamiento y su castillo del clan. Bien, chicos, pues bueno, esta aldea ya te he dado los consejos que necesitas. Si quieres subir copas, que yo no te lo recomiendo, sube con la aldea que te he dicho, ¿vale? Nada más tienes que cambiar almacenes desde dentro hacia afuera por las defensas que tienes, ¿vale? Y listo, eso es para conseguir tu gran victoria y llegar a algunas copas altas. Pero realmente no te lo aconsejo en cristal 1, si quieres llegar llega. Pero en oro 3 hay un montón de botines para ti, para que farmea a gusto. Y sobre todo, mejores esta gran aldea que te queda mucho por delante. Así que pasemos al siguiente clanero. ¡Y vamos con Miguel! Chicos, tenemos ayuntamiento 7. Es para guerra, me ha dicho, ¿vale? No es para guerra, ¿vale? No lo veo bien para guerra. Tiene este antiaéreo muy, muy alejado. Y además en ayuntamiento 7 se pueden hacer aldeas anti 3. Igualmente te comunico que esta aldea la pondría de farming, ¿vale? Sería de farming, de guerra, nunca. ¿Vale? Y el almacén del exil oscuro, mira, el rey siquiera lo puede dejar fuera. No recomiendo dejar los reyes fuera. Porque realmente hacen una gran defensa en la aldea. Pero el almacén del exil oscuro sí que no lo puede dejar fuera. Porque imagínate, esto es un gigante, ¿vale? Y yo lanzo ya 3 magos. Un gigante, o 3 gigantes si quieres. Y 5 magos detrás. En un ayuntamiento 6 es muy normal, ¿vale? O 2 gigantes y 100 arqueras, ¿vale? Lo que tú quieras. Lo primero que van a destruir esas arqueras es ese almacén. Y te van a robar el exil oscuro. Es que van a entrar por ahí para machacarte el almacén y llevarse todo el exil oscuro. Entonces, en farming lo primero que tienes que hacer es saber lo que más necesitas. Y es tu almacén del exil oscuro. Te recomiendo que lo cambies rápidamente de esa posición. Y por lo demás, pues lo veo bien. Tienes tu cañón doble. Parece que te lo toman muy en serio la aldea. Tienes todos los edificios pegados a la muralla. Que eso está perfecto. Y en el centro, creo que vas a tener... Voy a lanzar ya los montapuercos, ¿vale? Creo que vas a tener dobles conjuntos de explosivos. Que solamente hay 2 conjuntos de... No, 2 o 3. Creo que en ayuntamiento 7 había 2 conjuntos de explosivos. Tienen los teslas en unas buenas posiciones. Y voy a esperar a ver porque yo... No, que hay 3. Hay 3 conjuntos de explosivos. Creo que hay 3, ¿eh, chicos? No puede haber 2. Vale, los saltos están muy bien colocados. Me gustan las posiciones de los saltos. Porque impide siempre que la tropa pase por ese lado de muralla, ¿vale? Me he comido bastantes saltos con los montapuercos. Y me ha gustado la posición de los saltos. Lo único que no me ha gustado es que al tener los teslas en esa posición... No puedes meter nada más en el centro junto al ayuntamiento, ¿vale? Entonces, no sé... Sí, te lo voy a aconsejar. Intenta cambiar los teslas de sitio para el ayuntamiento. Subirlo arriba y poner ayuntamiento y... Y el rey y el almacén del exil oscuro. Eso es fundamental, ¿vale? Hazlo y verás qué bien funciona. Voy a terminar ya de arrasar esta aldea. Y por lo demás, Miguel, un saludito para ti. Y poco más. No hay muchos más consejos. Simplemente hasta el nivel 11. Hasta el nivel 11 de ayuntamiento tienes que proteger el almacén del exil oscuro. Es de las cosas más importantes. Ese almacén va a hacer que ganes guerras, que subas tus héroes y que además seas un grande en Clash osclam. Así que venga, vamos con el siguiente. Voy a verlo, voy a verlo rápidamente. El primero que haya lanzado, ¿eh? Bueno, perdón, el primero no. El último. Veamos... Siba... Siba lo acaba de atacar, ¿no? Danilo. Veamos si es ayuntamiento porque se han colado algunos... Mira. Bygamer, subida de copas. ¿Qué dices, loco? Es un copa... Es un bronce 1. Es un bronce 1 en un ayuntamiento 4, chicos. Wow, menuda aldea más chula. Está buena la aldea. Está muy... Está chida. Está chida, chida. Me ha gustado la aldea. Me ha gustado. Para ser un ayuntamiento tan bajito, te lo curras, te lo curras bastante. Ayuntamiento, mortero, defensa aérea y el gran y poderoso Castille, el clan. Pues te lo prometo, ¿eh? Esta aldea que estamos viendo aquí... Me mola. Te lo digo de verdad. Está todo chida. Bygamer 09. Me gusta, me gusta. Me gusta bastante. Aunque... No sé si aconsejarte esto. Tú pruébalo y lo dejas si te gusta, ¿vale? Mortero por el Castille del clan, ¿vale? Porque si yo tiro aquí, me llega el cañón. Y si tiro aquí, por ejemplo, me llega la torre de arquera, ¿vale? Entonces el mortero no necesitas tenerlo ahí. Yo lo pondría justo en el centro de la aldea. Como solamente tienen un mortero, ¡boom! En el centro. Regalito. Que le dé a todo, ¿vale, chicos? Porque si yo lanzo por aquí los maguetes, sí que le llegaría si el mortero estuviera en el medio. Si te gusta lo que te he explicado, cámbialo, ¿vale? Bygamer. Y por lo demás, pues... Pues está chula la aldea, ¿vale? Está chula. Mantente como la tienes. Y supongo que las trampas con salto estarán por aquí, ¿no? Ahí están. ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! Me ha gustado mucho. Me ha gustado bastante. Así que sigo con esta aldea mejor a tope antes de mejorar el ayuntamiento. Y pocos más consejos, Bygamer. Pasemos al siguiente clanero. Y aquí tenemos a TheElvaAn789Youtube. No sé si tendrá un canal, pero te deseo suerte. Y una aldea... Me ha dicho que es para copas. Tiene los almacenes fuera. ¿Sabéis? Tiene incluso el almacén de elixir oscuro que, aunque yo fuera copa, no lo pondría afuera, ¿vale? Del tirón. Lanzan una arquera y creo que lo hace entero, ¿eh? Sí. No llega a nada. Nada puede defender ese almacén de elixir oscuro, ¿eh? Nada de nada. Mira la arquera. Estáis solas. ¡Mírala! ¡Mírala la arquera! Solita se traga todo el elixir oscuro que tengas ahí. ¿Vale? ¿Y qué más te cuento? La aldea para copas... Como antes. No recomiendo aldea de copas en Ayuntamiento 7. Pero si te mola y quieres subir de copas, te veo en plata 1. Junta primero todo el edificio a la muralla, ¿vale? Intenta que los edificios exteriores estén protegidos sea como sea, ¿vale? Mira cómo esas arqueras van a destruir los campamentos y no lo defiende nadie. No lo defiende nadie, ¿eh? Maguetes por aquí igual. Mira, ahí sí que sí. Vale, el maguete se tiene que acercar un poco más, ¿vale? Para que lo veas. Fíjate cómo hay medio cuadrito y eso es lo que hace que se acerque y lo machaquen. Pero vaya, tienes que cambiar la aldea, ¿vale? No te recomiendo esta aldea. O sea, es que no, no es buena para copas. A ver, el centro está bien protegido. Tienes 3 morteros ahí en forma de triángulos guapos. Pero tienes que saber una cosa. Los morteros, al estar tan cerca de la defensa aérea y si te la machacan con un montón de rayos, ¿vale? Porque están atacando con rayos. Ayuntamiento 7, Ayuntamiento 8. Te lanzan 3 rayos ahí y van a reventar morteros, ¿eh? Te lo prometo que yo hacía eso cuando atacaba en Ayuntamientos Inferiores. Y poco más. Vamos a ir a por todas. No sé para qué lanzo los golems. Vamos a distraer un poquito. Pero bueno, importante. Pegar todo el edificio a la muralla e intenta que los edificios de la periferia de la aldea estén siempre defendidos. Alguien tiene que estar atacando a las tropas que te lancen, ¿vale? Porque si tú estás destruyendo a las tropas que están destruyendo tus edificios no defensivos, ¿vale? Pues las machacas. Si empiezas a causar bajas en el equipo enemigo, entonces has ganado. ¿Has ganado por qué? Porque si se queda sin arqueras y gigantes, por ejemplo, que es la táctica normal en estos ayuntamientos tan pequeños, ganas el ataque. Ganas el ataque, te lo prometo. Entonces, intenta juntar todo el edificio a la muralla y no tengas tantos por fuera, ¿vale? Ocupa más murallas, intenta defender un poco más, lo que tú veas, ¿vale, The Alman? Así que bueno, vámonos con el último, clanero. No, no es anti-3. ¿Anti-3 para guerra? ¿Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va? De hecho, diría que te faltan hasta trozos de muro en tu ayuntamiento 7. Sí, te falta hasta mortero y todo, tío. Sí, te falta todavía potencia. Creo que acabas de subir porque tienes muralla al 6, muralla todavía al 5. A ver, te voy a dar los consejos básicos, mientras los montapuercos arrasan tu aldea, de lo que es un anti-3 estrellas. Anti-3 estrellas se llaman aldeas para guerra. Solo y exclusivamente es para guerra. No se recomienda ni para farming ni para copas. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento es uno de los edificios que más vida tienen en Clash of Clans, por lo cual el ayuntamiento forma parte de la defensa de la aldea. Y lo vamos a poner en un sitio estratégico. Por ejemplo, ayuntamiento defendiendo un antiaéreo, morteros, torre de infierno, héroes... ¿Vale? Porque mientras destruzan ese ayuntamiento, que va a ser difícil ya que tiene mucha vida, tenemos a nuestros héroes, tenemos a las demás defensas, matando a esas tropas que vienen de parte del enemigo. Por lo cual, en una aldea anti-3, lo primero que hay que tener claro es que el castillo y el clan va en el centro. El ayuntamiento no hay que defenderlo. Lo que hay que defender son las tres estrellas. No podemos dejar nada para que nos hagan tres estrellas. Todo hay que defenderlo. No podemos tener, por ejemplo, edificios muy alejados. ¿Vale? Porque empiezan a hacernos porcentajes las aldeas de guerra. No podemos... Oye, me he quedado sin montapuercos. ¡Ey! ¡Eso esbirrito, la que me han liado! Bueno, pues le suelto un veneno, le pongo aquí un mago y le suelto otro veneno. ¿Vale? Madre mía, los esbirritos y el maguete, la que me han liado. Bueno, pues... Pues soltamos los magos, soltamos esto, héroe y reina. Y listo. ¡Ay! Hay una... Hay incluso una Valkyrie y todo. Con razón han muerto todas mis... ¡Ja! Y bueno, lo que te estaba diciendo. Aldea anti-3, solamente para guerra donde el castillo y el clan está en el centro. Y eso es lo que te va a dar la victoria. Porque a partir del centro, ese castillo y el clan empieza a crecer la aldea. Y el ayuntamiento lo colocará en alguna zona. Y te recomiendo en el ayuntamiento 7, el cual defienda esos antiaéreos que te van a atacar con globos. Te van a atacar con dragones. Y van a intentar hacerte las tres estrellas. Así que antiaéreos con defensas aéreas, ¿vale? Esas minas de rastreo que estén bien colocadas. Y podrás ganar tus guerras. Tus guerras las ganarás porque tu aldea solo le van a hacer dos estrellas. Créeme. Así que bueno chicos, esto ha sido atacando tu aldea. Dentro de nada ya tendremos la actualización de Clash of Clans. Realmente tengo muchas ganas. Y yo ya me despido. Nos vemos en el siguiente. Y como siempre, ¡a por todas! Aquí termina este vídeo. Gracias a todos por verlo. Os veo en el siguiente vídeo. Imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien. Mañana más y mejor. Pasatiempo asegurado con Aniquilo en YouTube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club.